por favor le vamos a acercar a la orilla vamos a ir nadando compa no tenemos nada el gancho y las hawaianas por favor por favor el gancho y las hawaianas son artes de pesca prohibida el gancho la neta no se puede compadre tuyo hermano que vamos a vivir entonces compa si no dan ni un puto trabajo a dar el maldito gobierno tienen que subirse a las embarcaciones que les ampare un permiso de pesca para realizar la actividad hay temporada de pulvo pero no está autorizado para esto uno tiene que buscar para darle comer a los niños cabrón no tenemos que andar robando